La famosa checa dorada Paulina Rubio vivió un emotivo momento durante uno de sus conciertos al honrar la memoria de su madre Susana Dosamantes, quien perdió la vida el 2 de julio de 2022 a la edad de 74 años después de una valiente lucha contra el cáncer de páncreas. Paulina, visiblemente emocionada, protagonizó un conmovedor instante en uno de sus shows al acercarse a sus seguidores. En el video compartido en redes sociales, se puede apreciar a la cantante pop agachándose para acercar su micrófono a sus admiradores. En ese momento, una seguidora exclamó, ¡Que viva Susana Dosamantes! La reacción de Paulina fue instantánea, aunque inicialmente respondió con una sonrisa, alejó el micrófono de la fanática y con las manos y los brazos cubrió su rostro mientras rompía en llanto. En 2016, Paulina Rubio reveló que su madre estaba enfrentando problemas de salud, incluyendo una cirugía para extirpar un bulto en la cabeza que resultó ser benigno. Sin embargo, en abril de 2022, la actriz reveló que había sido diagnosticada con cáncer de páncreas, por lo que recibió tratamiento en el Hospital Montsinai Medical Center de Miami.